Buenas noches y bienvenidas a nuestro octavo programa de Roja y Negro TV. En esta ocasión soy el único hombre de la mesa y vamos a hablar de feminismo. Tenemos a cuatro compañeras que nos van a contar las luchas y sus objetivos. Si queréis interactuar a través de las redes podéis usar el hashtag rntv machismo, repito, rntv machismo, y esos mensajes irán saliendo en pantalla e interactuaréis en directo con el programa. Voy a pasar a presentar a nuestras compañeras. A mi izquierda tengo a Paula Ruiz, secretaria de la Mujer del Confederal de CGT. A mi derecha tengo a Paula Baeza, responsable de Políticas Públicas contra la Violencia Machista de Podemos. En el extremo izquierdo tengo a Laura Vicente, historiadora y autora del libro Historia del Anarquismo en España. Buenas noches. Buenas noches. Y a la extrema derecha, aunque suene muy mal, tenemos a Berta Iglesias, compañera de Ecologistas en Acción. Buenas noches. Bueno, Paula Ruiz, vamos a comenzar contigo con una pregunta muy sencilla. Y es si crees que… Yo quiero agradecer en primer lugar, quiero agradecer la invitación al programa, en nombre de la CGT y en nombre de las mujeres de la CGT. También quiero valorar esta iniciativa que habéis tenido, que consideramos que era muy importante. Este debate lo consideramos bastante importante y entonces quiero también valorar esta iniciativa. Y también quiero recordar que no estamos todas, que faltan las asesinadas y quiero que hoy lo tengamos a eso presente. Y otra cosa que quiero hacer es criticar las declaraciones que esta mañana ha hecho su delegado del Gobierno de Madrid con respecto a las cuatro muertas, no muertas, asesinadas, porque ellas no se han muerto, las han asesinado, del día de ayer, porque las declaraciones que ha hecho es que con la manifestación del 7N, con la manifestación que hubo el día anterior, estamos llamando a que eso ocurra. Entonces, nosotros nos preguntamos qué es lo que quiere decir este señor. Nada, que así responde el fascismo institucional. ¿Qué quiere decir? Que no nos movilicemos, que nos callemos, que calladitas es la única manera de estar y que no nos maten. En fin, entonces, criticar esas declaraciones que nos parecen bastante fuertes. Pues muchas gracias, Paula, por esa previa que nos haces. Entonces, entramos ahí un poquito al merme, una pregunta sencilla y es si a nivel de la lucha laboral la mujer se ha ido incorporando al mismo ritmo, al mismo nivel que a su puesto de trabajo. Es decir, ¿la lucha feminista en los puestos de trabajo se lleva a cabo? Bueno, a ver, yo te puedo decir que la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, efectivamente, progresivamente ha ido aumentando en múltiples décadas, en lo que es toda la cultura de los países europeos y de lo que es nuestro mundo occidental, efectivamente ha habido una continua progresión en lo que es la incorporación al mundo del trabajo. Si bien es cierto que ahora, en los últimos años, desde los recortes, estamos sufriendo, estamos viendo un retroceso en ese sentido. Es decir, las mujeres están volviendo a sus hogares, sobre todo porque, bueno, la precariedad se ha incorporado al mundo del trabajo, pero evidentemente con bastante más precariedad que el hombre, ¿no? Como trabajadoras de segunda. Como trabajadoras de segunda, efectivamente. Y eso lo observamos y lo vemos, bueno, teniendo en cuenta que la incorporación al mundo del trabajo también es en trabajos altamente feminizados, como pueden ser los trabajos de cuidado, la limpieza y, bueno, efectivamente en educación, en sanidad, también tenemos bastantes mujeres que están incorporadas. Pero si miramos en otro sentido, esa incorporación de la que hablábamos, que sí que ha ido en progreso, y ahora volvemos, que ahora en los últimos años están volviendo esos trabajos más precarizados, están volviendo a sus hogares. Bueno, eso con respecto a la incorporación al mundo del trabajo. ¿Y en cuanto a la militancia y los cargos de representación de las mujeres? Bueno, a ver, nuestra organización, en la CGT, pues es un reflejo del mundo que vivimos, ¿no? Entonces, efectivamente, bueno, las mujeres sabemos que les cuesta bastante trabajo poder participar en el ámbito sindical, porque ya les cuesta trabajo el realizar el trabajo y la doble jornada que luego conlleva, porque no solamente está el trabajo que ya tiene, sino la doble jornada. Entonces, pues es cierto que sí que tenemos bastantes mujeres, las mujeres participan y yo diría casi que quizás militen más con todas las dificultades que en sí tienen, ¿no?, como decimos por lo de la doble jornada, por los cuidados, etcétera, etcétera. Pero en nuestra organización vemos como cada vez más la participación de las mujeres. Y en los ámbitos de representación, ¿no?, que me dices, pues, bueno, mirando la estructura que nuestra organización tiene, que, bueno, pues desde las secciones sindicales, pasando por los sindicatos, las federaciones y las confederaciones, tanto, vamos, las territoriales y luego la confederación estatal, pues, bueno, observamos que en cargo de representación pues no participan lo mismo que los compañeros, lo mismo que los hombres. Si bien es cierto que cada vez esa tendencia va cambiando. Si hay sindicatos dentro de CGT, como puede ser la Administración Pública, que en su mayoría el secretariado es... Claro, porque ahí tendríamos que tener en cuenta también, dependiendo de los sectores, ¿no?, como estamos diciendo. Tenemos sectores altamente feminizados en los que hay bastantes más afiliadas que afiliados y otros en los que, por ejemplo, si hablamos de metal o hablamos de... Pues tenemos más hombres, ¿no?, más varones que mujeres. Entonces, evidentemente, esas secciones sindicales, esos sindicatos, pues, están más representados por varones. Pero que aún así, repito, cada vez la participación de las mujeres está siendo mayor en lo que son los órganos de representación nuestros. Vamos, en lo que son las responsabilidades, no órganos de representación, porque en realidad no tenemos... No sabemos cómo funcionamos. No, es lo que son las responsabilidades que asumimos. Vale, pues nos vamos con Paula Baeza, desde Podemos. Tenéis una política feminista, os vais a basar en implantar políticas de igualdad. Cuéntanos un poco qué es lo que queréis hacer o lo que proponéis hacer. Bueno, con carácter previo, tal y como ha hecho la compañera Paula, agradecer la invitación de Rojo y Negro. Me siento como en casa, o sea, vuelvo a momentos de mi pasado, cuando estaba, bueno, sigo, en TGT, cuando estaba trabajando en TGT en el Confederal. Bueno, volviendo al momento actual y hablando ya como Podemos, me preguntas que si tenemos posición feminista o si tenemos postura feminista. Bueno, desde Podemos planteamos el feminismo del sentido común, el feminismo de la cotidianidad. Un feminismo y una forma de trabajar hacia adentro y hacia afuera, entendiendo, dando un paso más allá de cómo hasta ahora se había venido realizando y en el sentido en que hasta ahora el feminismo ha encontrado como su antagónico a los hombres. Había una construcción del otro como si fuera feminismo frente a hombres. Nosotros planteamos y nosotras que esto es un error porque no vincula a la mayoría de la población. Un ejemplo claro es cuando hablamos de violencia de género versus violencia machista. Esto no es una cuestión de género, no es una cuestión de hombres frente a mujeres, de crear el sujeto, el otro sujeto, el antagónico, hombres frente al feminismo, sino el antagónico son las posturas machistas, las actitudes machistas. Y desde ahí nos posicionamos, desde que el otro, no sois vosotros, el otro, es la actitud machista, es la posición machista en el mundo. Y desde ahí, desde entender que los hombres tienen que ser protagonistas también y tienen que formar parte de esta lucha, queremos incorporarla como una cuestión transversal. Cuando se hace una crítica a la ley de violencia de género, diciendo que ha posicionado el debate en un lugar irrisorio y muy difícil, o sea, ha posicionado el debate entre violencia hacia las mujeres desde los hombres. Los hombres no agreden porque sean hombres, agreden porque tienen algunas actitudes machistas. Y si interpelo de forma directa a los hombres a las participaciones, las luchas feministas, solo eso sería, con eso habría mayores garantías de éxito. Y bueno, el que proponemos es mucho más largo, si queréis a lo largo del debate lo vamos viendo, pero un feminismo que interpele a los hombres desde los hombres y desde las mujeres. Vale. Laura, vamos contigo y con el concepto de anarcofeminismo y saber si las diferencias que hay entre el feminismo de clase y el feminismo burgués son insalvables. Bueno, primero disculparme por la voz porque estoy afónica, no sé hasta dónde llegaré, si se va haciendo cada vez más, más, como se dice, en fin, fuerte, pues bueno. Y agradeceros también, por supuesto, la invitación. Bueno, yo, para definir el anarcofeminismo es complicado porque normalmente se tiende a pensar que el anarcofeminismo era mujeres libres. Y realmente mujeres libres, digamos, que fue el lugar al que llegó todo un proceso muy anterior que fue definiendo aspectos, que fue limando y fue buscando, digamos, características que lo definieran y lo diferenciaran del feminismo que se iba configurando también durante el siglo XIX. Sin remontarnos muy lejos, pero nos podríamos remontar perfectamente a la primera internacional, incluso antes a las utópicas, pero sin remontarnos tan lejos, en el último cuarto del siglo XIX nos encontramos a lo que, bueno, yo considero siempre las pioneras, que son las dos Teresas, Teresa Clara Moon y Teresa Mañé o Soledad Gustavo, madre de Federica Monseñ, una mujer no tan conocida quizá como la hija o como el compañero, o como su compañero, pero realmente una mujer muy interesante, muy importante y que junto con Teresa Clara Moon, desde dos perspectivas un poquito diferentes, Teresa Clara Moon como obrera más desde la experiencia y Teresa Mañé, al fin y al cabo era maestra más desde el campo intelectual, sentaron unas bases bastante sólidas con algunas diferencias que mujeres libres después recogieron. Voy a intentar sintetizar lo más posible. Una, el feminismo del siglo XIX es un feminismo social y es un feminismo que parte de la diferencia, es decir, aunque ahora nos parezca sorprendente, estas mujeres afirmaban que la mujer tenía una naturaleza femenina diferente a la del hombre y que eso justificaba, de alguna manera, la división sexual del trabajo, incluso que ejerciera funciones diferentes dentro de la sociedad. Esto hoy nos parecería que no es feminista, porque ellas incluso consideraban que esas diferentes naturalezas se daban incluso en el terreno biológico, genético, etc. Aunque ahora ciertamente se están recuperando desde algunas corrientes científicas que algo puede haber y se está investigando en esa dirección. Pero bueno, ellas desde luego planteaban esto y en función de este planteamiento tan peculiar, constataban que la inferioridad de la mujer responsabilizaban al hombre. Luego, si acaso, comentaré un poco lo que ha comentado la compañera Paula al respecto de lo que plantea Podemos, porque me parece curioso, desde luego no es muy innovador, porque eso estaba presente en el anarcofeminismo, sobre todo, de mujeres libres, más que de las pioneras. Consideraban al hombre culpable de su inferioridad y consideraban que esta desigualdad fundamentaba la sociedad. Por tanto, de hecho, aunque ellas no hablaban de sociedad patriarcal, pero de hecho estaban afirmando que existía una sociedad patriarcal basada en las desigualdades entre hombres y mujeres. Temas que debatían, muy influidos, sobre todo por el anarquismo, y en esta época, último cuarto del siglo XIX, el movimiento librepensador. Tres temas básicos sobre los cuales debatían, escribían, intentaban avanzar dando alternativas. Educación, lo consideraban un elemento clave en la revolución. El tema del trabajo, por un lado, afirmaban que la dependencia económica respecto a los hombres era una de las causas de la inferioridad de la mujer, pero no se quedaban ahí. Es decir, ellas no consideraban que porque trabajaran y adquirieran esa autonomía económica ya estaban, digamos, emancipadas. La emancipación iba más lejos. Ellas eran obreras y como tales obreras, evidentemente había una explotación de clase de la cual también tenían que liberarse. Es decir, que eran dos pasos, digamos, autonomía primero como mujeres no dependiendo económicamente de los hombres y luego lo que compartirían, digamos, con todos los trabajadores y trabajadoras, que sería la explotación de clase. Y después un tema que yo creo que es bastante, define bastante al anarcofeminismo, que son las diferencias que se producen en el ámbito doméstico, en el ámbito privado. Ellas cuestionaban muy duramente el matrimonio y la familia burguesa y hablaban de la necesidad de las uniones libres y de la libertad un poco como fundamento y como pilar a partir del cual desarrollar esas relaciones de pareja con sus criaturas, etc. Y ahí hay un campo que yo creo que le daba bastante idiosincrasia a lo que era el anarcofeminismo de estas pioneras. Mujeres libres básicamente recoge todo este caudal, no añade demasiadas cosas. ¿Hay diferencias entre el feminismo burgués y el feminismo de clase? Sí, evidentemente, el feminismo burgués se plantea algo que estas mujeres cuestionaban bastante, las pioneras y mujeres libres. Y es que cuando se hablaba solo de libertad ante la ley, esa libertad era una libertad ficticia, era una libertad de bases falsas. Había que ir mucho más allá. Estaba muy bien ser iguales ante la ley, tener los mismos derechos legales, cosa que reconoce básicamente la Segunda República, pero se quedaba corto, había que ir mucho más lejos. Y el segundo elemento que la diferenciaba no solamente del feminismo burgués, sino incluso de otros feminismos, digamos, de clase, como podían ser las comunistas o socialistas, etc., era su rechazo a intervenir en las instituciones. Es decir, algo que hoy además está muy presente y que está generando muchas ilusiones, el integrar, digamos, a los movimientos sociales dentro de la lucha institucional, dentro de las instituciones, pues estas mujeres tenían muy claro que por ahí no se iba a ningún sitio y que lo único que se podía acceder en todo caso es a esa libertad, digamos, más ficticia y demás. Que a Diego no la estoy yo personalmente, ni ellas tampoco lo hacían desvalorizando, pero que se quedaba muy corto. ¿Pueden tener cosas comunes? Sí. Unas cosas tendrán comunes, pero llegará un momento en que si el anarcofeminismo actual mantiene su idiosincrasia, digamos, sus antecesoras, pues bueno, ahí habrá choques. Y respecto a lo que decías, Paula, yo creo que quizá una de las cosas que más debate generaba en este anarcofeminismo, sobre todo en mujeres libertarias, era precisamente que ellas no querían llamarse a sí mismas feministas. Y no querían llamarse feministas por esto precisamente que tú has señalado, porque no querían señalar que había un enfrentamiento entre hombres y mujeres, y por tanto que no había hembrismo frente a machismo, por decirlo de alguna manera, sino que había que ir a un humanismo, siempre hablaban de humanismo, que había que ir a un humanismo en el cual hombres y mujeres tenían que colaborar y tenían que ser, digamos, compañeros, compañeras, buscando los mismos objetivos. O sea que, bueno, y me callo que me estoy alargando mucho. Entonces, Paula, ahora te daré paso si quieres por alusiones contestar. Antes de darle paso a nuestra compañera Berta de Ecologistas, recordar que el hashtag rntvfeminismo, que antes he tenido ahí un problemilla, se me ha trabado la lengua, para que sigáis interactuando. Y con Berta, muy sencilla, muy directa, ¿qué nos puedes contar del ecofeminismo? A ver, las bases del ecofeminismo son las mismas. Bueno, nuestro postulado es que el feminismo y la defensa de la naturaleza deberían ir de la mano, porque el sometimiento de la naturaleza y el capitalismo se aprovechan también del sometimiento de las mujeres. Entonces, que parte fundamental es que una ecología social tiene que estar también preocupada por el feminismo, por la lucha por la igualdad real de las mujeres y por denunciar el patriarcado. El postulado básico es este, que el capitalismo se aprovecha de la naturaleza y se aprovecha del trabajo y expolia el trabajo de las personas y también expolia el cuerpo de las mujeres y el trabajo no remunerado también de las mujeres. Entonces, hay muchísimas concomitancias entre una lucha por un sistema que ponga la vida en el centro para no destruir a la naturaleza y también para reivindicar la figura de las mujeres. Y este es un poco, a muy grandes rasgos y muy someramente, el ecofeminismo. Y en esas estamos, desde Ecologistas en Acción y no solo, intentando buscar confluencias y maneras de luchar que nos hagan más, que vean una lucha más compleja porque es un tema muy complejo. No es solo la explotación laboral o el ámbito doméstico, es un tema mucho más complejo. Antes de meter nuestro vídeo sobre la marcha estatal que tuvo lugar el pasado día 7, Paula, como te he dicho, que por alusiones, si quieres ser breve y contestar a nuestra compañera Laura. Yo me siento... Aludida. Aludida, o sea, estoy defendiendo precisamente partes comunes, o sea, estoy diciendo simple y llanamente que el otro no es el hombre, que el otro es la actitud machista, que el otro es las actitudes machistas en todos los espacios y desde todos los lugares, también podría ser desde mujeres, ¿por qué no? O sea, que esto no es una cuestión de hombres versus mujeres, sino de actitudes machistas frente a actitudes democráticas y actitudes que defienden derechos humanos. O sea, tener en cuenta que los feministas es luchar por la democracia, o sea, la democracia no será si no es feminista, o sea, es luchar por los derechos humanos, o sea, esto no es una cuestión de hombres-mujeres, o sea, cuando nosotros planteamos y nosotras lo de la dicotomía entre los de arriba y los de abajo, en este caso no es los hombres versus las mujeres, simple y llano, es machistas frente a no machistas. La interpelación a las sociedades es desde usted, si es un machista, está en mi contra, si no, no lo es, si no, no está en mi contra. Pero Paula, ¿reconocerás que la mayoría del machismo está entre los hombres? Sí, sí, no digo la mayor, lo que pasa que creo que esto no es una cuestión de hombres frente a mujeres, o sea, lo que creo que es de, o sea, es porque creo que de hecho, si se plantea así, el hombre no se siente interpelado por la lucha feminista, o sea, si se plantea desde una cuestión meramente relacional de géneros, no se siente interpelado en la lucha, los compañeros no se sienten interpelados, no van a asumirla como propia, mientras que si lo que se plantea es, usted no agrede porque sea hombre, usted agrede porque es un machista, o sea, cuando la ley de violencia de género plantea una cuestión de géneros de uno frente a otro, no interpela a la sociedad, o sea, el hombre no se siente interpelado. Tengo mis dudas. Bueno, pues antes de que os entratéis en el debate, luego, si queréis lo retomamos, vamos a dar paso, como os comentaba, al vídeo que nos ha preparado nuestra compañera Adriana sobre la marcha estatal que tuvo lugar el día 7 por las calles de Madrid, donde se desplazó al Ministerio de Sanidad a recabar las opiniones de las personas que allí se encontraban. Vamos a ver el vídeo que nos ha preparado nuestra compañera Adriana. Nos encontramos frente al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, donde dará comienzo la marcha estatal contra las violencias machistas. Hoy, 7 de noviembre, las feministas salimos a la calle para pedir que el terrorismo machista sea una cuestión de Estado. Veamos qué opina la gente. ¿Qué motivos nos han traído a la manifestación convocada? ¿Qué es lo que queremos cambiar? Pese a ser una manifestación que normalmente solo convocan las instituciones, las cuales se encubren parte de los asesinatos, nosotras creemos que el feminismo de clase, que es el que defendemos, también tiene que estar presente porque esta fecha es nuestra. Es de todas las mujeres, las que luchamos día a día y las que luchamos por las que han caído. Y no nos vamos a limitar a que sea una manifestación de partidos. Por eso los colectivos feministas que trabajamos el feminismo a diario vemos necesario estar aquí. Los comportamientos machistas están muy metidos dentro de la sociedad y que los asesinatos tan solo son la punta del iceberg. El máximo de la violencia es lo que todo el mundo oye, que son ya las víctimas, ¿no? Pero víctimas de la violencia estamos siendo las mujeres en multitud de campos. Lo que queremos es acabar con la violencia machista en la cual nos han educado y que lógicamente no tiene ningún sentido. Para mí es un honor poder marchar en una marcha de las mujeres. Yo creo que hay muchas cosas que ya han cambiado en nuestro país y que sin embargo no han cambiado en las leyes. No se puede consentir que siga habiendo recortes en lo que se refiere a la protección de las mujeres y creo que hay mucho trabajo que hacer y por eso estamos aquí en un día en el que las protagonistas son ellas. ¿El machismo oprime también al hombre de alguna manera? Hombre, le hace ser lo que es, claro. Oprime sobre todo a los hombres disidentes de género, a los hombres que no aceptan el patriarcado, que no aceptan ser como el patriarcado dice que tienen que ser. Pero a los otros, al resto de los hombres desde luego les da privilegios. Lo que decimos, lo que estamos aquí también para decirles que dejen, que renuncien a sus privilegios y que se unan nosotros para denunciar la violencia contra las mujeres y la violencia contra la violencia machista, pero también todo el resto de discriminaciones que existen en la vida cotidiana. Claro, por supuesto. A mí me ha oprimido. Bueno, me sigue oprimiendo. Bueno, pues a través de, como te decía, a través de la educación que hemos recibido, porque en mi caso, precisamente me reprimía más mi madre. Digamos que la violencia de ese concepto machista, de esa sociedad paternalista en la que nos han educado, la ejercía mi madre, en mi caso. El machismo encubre y no deja salir una serie de potencialidades que el hombre tiene, mucho más amplia, mucho más disfrutona, mucho más igualitaria, que si la pusiera en ejercicio, encontraría que el nivel de solidaridad y de empatía con el resto del género humano lo enriquecería enormemente. De esta manera, la práctica del machismo lo retrae, lo minimiza, lo recorta y lo hace corto de mira y corto de vivencia. Yo creo que eso es una pobreza estructural muy fuerte dentro del sector masculino de la población. Bueno, cuando de alguna forma también le obliga a ejercer el estereotipo que le corresponde, ¿no?, pues evidentemente también le oprime, ¿no? En parte, sí, sobre todo si no quieres entrar, digamos, en ese juego, ¿no? Cuando estás así, pues, haciendo las cosas en igualdad, hay algunas que te miran como... Uy, este... Ay, ya le han domado. El machismo oprime a los hombres, que deben ser hombres, sin duda. Por ello hay hombres aquí que seguramente no se sienten acomplejados de defender la igualdad. Quienes no lo defienden, sin duda, tienen serios problemas. ¿Cómo podemos combatir este patriarcado, esta sociedad patriarcal? Yo creo que la sociedad ha dado pasos muy importantes y hace falta también que desde las instituciones haya leyes que sirvan para combatir el patriarcado y para proteger a las mujeres. Bueno, se necesitan muchas medidas, mucho apoyo del gobierno y sobre todo mucha educación. Desde pequeñitos en las escuelas mucha educación para erradicar el machismo. Si no hay ganas políticas, evidentemente no hay financiación y no hay educación firme de cara a cambiar esta situación patriarcal. Para luchar contra el machismo tenemos que hacer toda la pedagogía posible con nuestros compañeros. Dentro de un límite no puedes dar de beber a un caballo viejo que no quiere. Pero sí que tenemos que intentar cambiar las cosas y revisarnos nosotras las primeras porque todas nacemos machistas. Pues yo creo que lo podemos combatir desde la infancia, desde la educación, yo creo que es fundamental. Lo que a mí me parece fundamental en la lucha contra el machismo es el empoderamiento de las mujeres. Si las mujeres no se creen profundamente que son iguales que el resto del género humano, nunca podrán establecer una comunicación de empatía y de igualdad con las personas que la rodean. Porque la dignidad humana empieza por creértelo tú. En la medida que tú no des paso ni consientas en el más mínimo gesto, que te ningunez, que te dejes sin hablar, que te dejes sin reaccionar en igualdad de situación, eso no quiere decir que no haya conflicto, conflicto tiene que haber. Pero donde los posicionamientos sean igualitarios, si las mujeres no pasan por el más mínimo gesto de este tipo, eso avanza en el proceso de igualdad y de encuentro con el resto de las personas. También reivindicando el tema de los recortes que se están dando en materia de igualdad, reivindicando una educación igualitaria, un modelo de sociedad igualitaria, que los hombres y las mujeres cobren lo mismo por el mismo trabajo, el trabajo de cuidado, que todo el peso recae sobre las mujeres y también es muy importante esa parte. Cuando no se nombra, no se existe, ¿no? Entonces es importante que los discursos los demos coeducados. Haciendo lo que estamos haciendo desde hace 200 o 300 años y siguiendo con la tarea. Ahora somos nosotras, seguirán las jóvenes, seguirán las jóvenes y esto seguirá siempre hasta que se acabe. Como vemos, España es machista. Aún queda mucho por conquistar en la lucha feminista que cada vez se hace más necesaria. Nosotros nos quedamos aquí. Abrazos desde las calles de Madrid. Muchas gracias Adriana por este videoreportaje que nos has preparado. Abrazos desde aquí también. Hemos visto un poco que en estas intervenciones que hacían las personas que se estaban manifestando, se hablaba un poco también de lo que llevamos hablando aquí un ratito, tanto en la conciencia de clase como a nivel educacional. En la actualidad, te pillo a ti Paula, ¿cuál es la situación real de las mujeres y de esa lucha feminista? ¿Me preguntas cuál es la situación de las mujeres así en general? No, sobre todo de la lucha feminista. De las mujeres sabemos que están bastante discriminadas, tanto a nivel salarial... Yo creo que ha sido un hito histórico en el feminismo español la movilización del sábado. O sea, es la primera movilización estatal contra las violencias machistas desde un espacio unificado. Y a mí todavía se me pone la piel de gallina a pensar en todo lo que ocurrió el sábado y todo lo que ha ocurrido todos estos meses de preparación para ello. Yo no tengo más que quitarme el sombrero por todas y cada una de las organizaciones, entidades y movimiento que ha estado organizando la movilización. Me parece que ha sido algo profundamente histórico que va a cambiar. O sea, hay determinadas fechas en la historia del feminismo y yo creo que el 7N va a ser una de las fechas que se van a estudiar futuras historiadoras en el futuro estoy convencida. Yo creo que hay momentos, o sea, y creo que este es un momento de salida a la calle, de salida a la calle desde grandes movilizaciones y, vuelvo a insistir, con muchos, muchos hombres implicados. O sea, no solamente una cuestión sectorial o no solamente una cuestión de mujeres, sino una cuestión prioritaria entre mujeres siendo las protagonistas y siendo el movimiento feminista protagonista, pero también interpelando al conjunto de la sociedad y, entre otros, al conjunto de los hombres. Pues ya que habéis mencionado que a nivel histórico va a ser un hito esta manifestación. Laura, ¿por qué crees que hay muchas mujeres que no se sienten feministas todavía? Bueno, yo creo que en un momento determinado se produjo un deterioro del término, del concepto de lo que era ser feminista. O sea, yo, por ejemplo, esto lo veía mucho con adolescentes en clase, cuando me decían, no, no, yo no soy ni machista ni feminista. A ver, estás comparando dos términos, dos conceptos que no son contrarios. El machismo habla de superioridad de unas personas hombres sobre mujeres y el feminismo justamente está hablando de lo contrario. Por tanto, se produjo un desprestigio que no sé hasta qué punto pues cierto tipo de feminismo a lo mejor también contribuyó a dar esa imagen. Es difícil de saber por qué en un momento determinado, también decir una cosa que no solo fue el término feminismo, fue el término socialismo entendido en sentido genérico, fue el término anarquismo, fue muchos términos que después de la transición en los años 80 y 90, los medios de comunicación masivamente trabajaron para desprestigiarlos y quitarles un poco su contenido, por un lado, y por otro lado, pues de alguna manera criminalizarlos, marginalizarlos. Y yo creo que en la actualidad se está recuperando un poco esa, sobre todo entre la gente joven, ese placer por decirse feminista, ese orgullo por decirse feminista, pero no es nada fácil, porque hay muchas mujeres que amparándose en el hecho de que justamente no es una lucha entre hombres y mujeres, etc., etc., de alguna manera cuestionan el planteamiento que es feminismo. Estaba muy bien el título que pusisteis de feminismos, porque realmente no hay un feminismo, hay muchas maneras de entender el feminismo. Yo siempre digo, bueno, es tan diverso y tan variado que a lo único en lo que nos podemos unir, es decir, estamos en contra de las desigualdades por razón de sexo. Esto sería lo que nos uniría a todas las feministas. A partir de aquí ya hay muchísimas maneras de entenderlo, muchísimas diferencias, y yo lo que sí que estoy viendo en la actualidad es que hay como un rebrote de sectores, de grupos feministas nuevos, de gente muy joven, etc., que creo que es interesante, por un lado. Pero por otro lado, lo que he hecho en falta, y bueno, siempre me gusta poner un poco el dedo en la llaga, para no ser complacientes, creo que hay que dedicarle también mucho tiempo al estudio, a la reflexión intelectual respecto a todos los aspectos que trabajamos para dejar de decir siempre lo mismo, que es en lo que caemos muchas veces, que no es que a lo mejor no haya que decirlo, porque realmente muchas situaciones siguen produciéndose, entonces si hay que decirlo se dice, pero plantear cosas nuevas después de un periodo de un feminismo muy institucionalizado, precisamente de los años 80, 90, en que las feministas que habían actuado, habían luchado mucho en la época de la transición, se fueron integrando en las instituciones, llegaron a ser ministras, se crearon los institutos de las mujeres, etc., etc., y todo eso generó, digamos, como una decadencia de ese espíritu rebelde, abierto, con fuerza, para mí quedó como, ¿sabes?, desfasado, no desfasado, perdió la fuerza, y creo que ahora se está recuperando, esperemos que no se recupere solamente en lo que es el activismo, que está muy bien, sino también en el campo de la reflexión, y de buscar nuevas perspectivas. Lleva todo el capitalismo a lo mismo, es a la criminalización de la protesta, entonces vemos como últimamente las luchas feministas se tildan de radicales, pues no sabemos si para dejarlas en un segundo plano, o como esa criminalización de cualquier movimiento que se les escape a ellos de las manos. Yo, ¿podría apuntar un punto más? Paula, Paula. No, solamente, efectivamente, reforzando lo que Laura dice, cómo absorbe el sistema cualquier iniciativa, hasta tal punto que, bueno, creo que esta movilización, que como bien Paula ha dicho, puede llegar a ser histórica, porque fue una movilización importante, fue una movilización que se fraguó desde abajo, que llevó un trabajo, bueno, pues de muchos días, de muchas semanas, de muchos meses, y que fue trabajado desde el movimiento feminista, cómo el día cumbre de esa movilización, los medios más importantes, los medios de comunicación más importantes, no le dieron la importancia que realmente tenía esa movilización, a las que lo habían logrado. Solamente salieron todos los políticos. Entonces, me parece, yo ahí, un poco indignante, ellos, si no tendrían que haber salido ese día, ese día tendrían que haber hecho, si tuvieran, vamos, para mí ética, pues, bueno, decir, hoy no es nuestro día, hoy no nos toca entrevistarnos, mañana hacemos rodada de prensa, mañana... Pero, ese día que, vamos, yo me quedé de piedra cuando pongo la sexta a las ocho de la tarde, y de la movilización, imágenes así generales, pero pocas, y la entrevista a todos los políticos y políticas. En fin, creo que se lo deberían de mirar, porque yo creo que no es ético. Paula, ¿querías añadir algo antes de la intervención de la otra Paula? Sí, bueno, a mí me ha sorprendido cuando comentaba Laura, bueno, no he sorprendido, cuando comentaba Laura, que las chicas jóvenes, había movimientos de chicas jóvenes y muy interesantes, no es que me haya sorprendido, lo sé, soy consciente, pero también soy consciente que el 80% de las jóvenes dicen haber conocido una relación violenta o en su propia vida o en su entorno. Yo trabajo todos los días con mujeres violentadas en un centro municipal, atendiendo a mujeres, y lo que yo veo diariamente son muchas chicas jóvenes que asumen postulados absolutamente, relaciones de pareja absolutamente desequilibradas, o sea, es relaciones de pareja que, por supuesto, ni mi generación, ni la generación anterior, ni la anterior hubiera permitido en muchos momentos. A mí me parece muy preocupante el retroceso en la juventud, en las relaciones de pareja y ex, o sea, no en las relaciones de pareja, en las relaciones de grupo, en las relaciones entre los chicos y las chicas que me parecen muy masculinas, muy violentas, muy machistas. Efectivamente, el 7 de enero era el día de la movilización contra las violencias machistas y cada cual tendrá que sostener su palo y su vela. Yo ahora no voy a hablar por los políticos en general. O sea, Podemos en particular tiene un compromiso expreso de actuaciones concretas en materia de violencia machista y tan expreso que hemos presentado diferentes proposiciones no de ley en 13 parlamentos autonómicos antes de la movilización, no en la movilización, para establecer, entre otras, garantía habitacional para mujeres violentadas, aunque no hubiesen denunciado. Porque entendemos que la ley de violencia de género, entre otras cosas, y lo decía antes, que no interpelaba a los hombres, la ley de violencia de género lo que ha hecho es hablar de las mujeres, responsabilizar a las mujeres, decirle, si usted denuncia, la voy a ayudar. Por supuesto, nadie dice las ayudas que hay después porque son míseras, irrisorias e inexistentes en muchas ocasiones. Pero bueno, en todo caso el discurso es si usted denuncia, la voy a ayudar. Sin embargo, no interpela a los hombres. No les interpela de modo alguno. La única interpelación es le voy a condenar. Eso sí, la condenada no sirve absolutamente para modificar relaciones violentas. O sea, sirve para vivir un proceso penal, pero no para modificar relaciones. Eso es un error de la ley. Cuando solamente interpelan a las mujeres para que denuncien, y además, cuidado, es la única materia legislativa donde la víctima es la responsable de lo que ocurre. No existen otros delitos donde se le diga a las víctimas, usted, si usted no denuncia, no la puede ayudar. Eso es el único delito aquí. Y entre otras cosas, porque la lucha feminista histórica o la institucionalización, o como se quiera llamar de los últimos años, ha situado a las mujeres como víctimas, como un sujeto víctima, en lugar de hablar de los hombres, mujeres, de las relaciones, y en lugar de intervenir con la otra parte también. Entonces, si planteamos todo esto, desde ahí podemos tener un compromiso y desde ahí se manifiesta, con un compromiso expreso, con políticas concretas, con cosas muy concretas, que es garantizar una vivienda, toda mujer violentada haya denunciado o no por parte del sistema público, que es una medida de coste cero que garantiza que muchísimas de mis usuarias que trabajan diariamente, que no van a denunciar nunca, porque, entre otras cosas, dependen económicamente de sus compañeros y padres de sus hijos y no les van a denunciar. El otro día he contado un ejemplo, es una mujer que vive una situación de violencia en su hogar brutal y me decía, no le puedo denunciar porque me ha dicho que como le denuncie, embarga en la casa de mi madre, que estaba lista del préstamo de mi casa, y yo no tengo dinero para pagar la hipoteca, me quedo sin mi casa y la casa de mi madre. La mujer no va a denunciar nunca, y además, ¿por qué leches tiene que denunciar? ¿Por qué para yo poder ayudarla tengo que tener una orden por delante, una denuncia por delante? Pues lo que se está planteando son cosas muy concretas y desde ahí nos posicionamos, desde hay pasos que dar. Desde luego las instituciones no van a solucionar del todo. O sea, efectivamente, desde los parlamentos no se soluciona el machismo. O sea, decir eso, pero eso sí, se pueden establecer medidas muy concretas que beneficien de forma directa a las mujeres violentadas y que modifiquen actitudes y que se intervengan con los hombres de forma real. Berta, ¿y en este sentido somos los hombres conscientes de la discriminación a la que sometemos a las mujeres, directa o indirectamente? ¿Crees que es educacional? ¿De dónde viene? Bueno, yo creo que forma parte del sistema patriarcal. O sea, la educación que recibimos, no me refiero solo a la educación formal, me refiero a la educación que dan los medios de comunicación, los modelos que se ponen, van encaminados a transmitirle a los varones que son mejores que las mujeres. Yo ahí discrepo, o sea, yo no creo que haya que enfrentar hombres y mujeres, pero sí que creo que el feminismo, los feminismos, tienen que enfrentar al patriarcado expresamente. Y una de las cosas que hay que hacer, es decir, que el patriarcado pone en una situación de superioridad a los varones. Entonces, si eso es un problema solo educacional de la educación formal, pues no solo de la educación formal, no. Ahora en la educación formal, yo trabajo en la educación formal, hay muchas cosas que no se hacen bien, o que habría que mejorar. Y creo que es importante tenerlas en cuenta y no ser complacientes con los logros, que ha habido logros, por supuesto, pero falta mucho, como tú bien decías, la juventud, las chicas y los chicos con los que yo trabajo, están a años luz de entender, ni de lejos, cómo funciona el patriarcado y cómo te somete. Además de ser educadora, soy madre, muy reciente. Tengo mi hija mayor, tiene tres años, mi niño tiene meses. Y esto a mí me ha servido para darme cuenta de lo urgente que es el feminismo militante. Yo he militado siempre en temas más sociales y de un tiempo a esta parte veo que es urgentísimo plantearse las cuestiones de género. No solo como algo así, no, de género, o sea, ¿en qué obliga el patriarcado a mi hijo, varón? ¿En qué le está obligando a mi hija? Y me ha parecido alucinante la discriminación desde el comienzo. O sea, desde el comienzo es que mi primer embarazo, esto es un chascarrillo, que no se libera, en mi primer embarazo yo vomitaba muchísimo. Y la gente me decía que eso es porque era una niña. Digo, bueno, pero vamos a ver qué base científica, porque ya es horroroso que venga una niña y voy a vomitar. Una cosa, bueno, esto es un chascarrillo, pero a mí sí me ha parecido muy significativo darme cuenta de lo lejano que está la igualdad real, ¿no? O los mensajes que la sociedad manda a niñas y niños. Es una cuestión de educación, sí, pero no solo educación en la escuela. Los modelos que nos ponen a la televisión, lo que esperan de nosotras, las cosas que nos transmite la gente en la calle, en el parque, en todas las oportunidades que tenemos reales. Pues en cuanto a la maternidad y el derecho de ejercer el aborto y demás, sabemos, Laura, que en los años 30 las mujeres libres se defendían como ser libre, daban bastante importancia a la maternidad y lo que no sabemos si a día de hoy, después de tantos años, las mujeres libertarias han cambiado ese concepto de maternidad y de cuidado en sí. A ver, es cierto que Mujeres Libres daba mucha importancia a la maternidad. Si observamos su revista, que se llama igual, Mujeres Libres, nos vamos a encontrar con muchísimas secciones dedicadas a eso, dedicadas al cuidado de los niños y niñas, a la higiene. Le daban un papel muy importante incluso de cara a la revolución. Es decir, ellos consideraban que el futuro y las posibilidades de la revolución estaba justamente en que las mujeres pudieran tener hijos e hijas y educarlas y encaminarlas hacia actitudes y hacia comportamientos libres. Y que, por tanto, claro, esto es uno de los rasgos importantes del anarquismo en general y que queda reflejado también en el tema de las mujeres. La revolución, el anarquismo nunca la entendió como un asalto al poder, que era lo propio, sobre todo, de las corrientes marxistas, sino que siempre afirmó y reafirmó que o había un cambio del ser humano en profundidad, que el ser humano tuviera otros comportamientos, otra manera de relacionarse, basada en la libertad, etc., o no habría revolución. Y esa era la razón por la cual le daba mucha relevancia a la educación, a la cultura, a los ateneos, etc., etc. Es decir, esa labor de transformar a la propia persona antes de que se produjera la revolución. Porque si el ser humano que llevaba a cabo la transformación tenía actitudes machistas, patriarcales, o en otros aspectos, dominantes, autoritarias, etc., etc., la revolución no sería posible. Entonces, ellas consideraban que el ser humano nuevo vendría de tener hijos e hijas. De todas maneras, señalar que Federica Monsén, cuando fue ministra en el breve periodo, en los pocos meses en que estuvo en el gobierno del Largo Caballero, por otro lado, una cuestión muy polémica, pero tenemos que señalar que fue la primera mujer ministra, además la más joven hasta hace muy poco tiempo, porque tenía treinta y pocos años, treinta y tres o treinta y cuatro años, si no recuerdo mal, se rodeó de mujeres, es decir, ella nombró como colaboradoras a Mercedes Maestre, que era del UGT, en Sanidad, y a Amparo Poc, que era de Mujeres Libres, en Asistencia Social. Es decir, que no era solo ellas, sino que sus dos apoyos eran también mujeres. Y elaboraron un proyecto de despenalización del aborto. Es decir, una cosa avanzadísima para la época, teniendo en cuenta, además, que ellas no eran partidarias del aborto. Federica Monsén y, en general, Mujeres Libres, hablaba, y ella en concreto decía, que la cuestión estaba en saber ser madre y serlo consciente y voluntariamente. Esto, realmente, si los ministros del Partido Popular, que hemos visto el trato que han dado al aborto, simplemente tuvieran clara esta frasecita, nos hubieran ahorrado muchos problemas con el tema de volver otra vez a la historia de limitar el aborto, etcétera, etcétera. Es decir, aquí la clave está en que la mujer que quiera ser madre sea madre, y la mujer que no quiera serlo no lo sea. No hay más. Y facilitarle los medios para que esto pueda producirse sin ningún tipo de trauma, sin ningún tipo de problema médico, etcétera. Las mujeres libertarias actuales, bueno, aquí hay varias, pueden opinar. Igual que yo, yo creo que el tema de la maternidad, digamos, no se le da la relevancia que tenía en esta época y que se asume que ser mujer no está vinculado a la maternidad. Una mujer puede ser igual de mujer y puede ser realizarse plenamente sin tener hijos e hijas. Y tenerlos también. Yo también tengo dos hijos, o sea que, y Paula también. Paula, y en cuanto a las políticas de Estado que van encaminadas hacia una conciliación laboral y familiar, ¿son efectivas o acaban perpetuando el rol de la mujer en esta sociedad patriarcal? Las políticas de conciliación que se han llevado hasta ahora son una estafa. Directamente. O sea, son una estafa que lo que hace es reproducir roles, reproducir a la mujer cuidadora como única responsable de la gestión de los cuidados. Vamos, cuando se aprobó la ley de igualdad de Zapatero con todas esas reformas legislativas y permisos que al final lo que hacían era reducir jornadas de mujeres para que pudieran cuidar y pudieran asumir su responsabilidad. Mira, una de las propuestas que Podemos tiene, entre otras, dentro del programa que se ha aprobado ahora, se ha votado por parte de la ciudadanía en la plataforma, son permisos iguales e intransferibles entre hombres y mujeres por nacimiento o adopción. Y ello no solo porque entendamos que los hijos y las hijas tienen derecho a ser cuidados por los padres, que también. O sea, un hijo tiene derecho a cuidar a su... O sea, un padre tiene derecho a cuidar a su hijo y un hijo o hija tiene derecho a que su padre le cuide durante sus primeros meses. Sino porque entendemos que también la gestión de los permisos iguales e intransferibles entre hombres y mujeres afecta directamente a las condiciones del mercado de trabajo. O sea, si hombres y mujeres, ambos, tienen los mismos permisos e intransferibles, que es importante, porque hay quien está planteando permisos para hombres pero que puedan ser pedidos a sus mujeres o sus cónyuges, ¿no? Es no, no. Usted es padre y usted es madre, usted es progenitor o una pareja del mismo sexo y demás y ambas personas van a tener los mismos permisos de cuidados. Y eso va a suponer que el empresario no va a tener, bueno, tendrá otros argumentos, pero el argumento de la pérdida de la rentabilidad, de la rentabilidad económica por contratar a una mujer en edad fértil decae, decae, en el momento en que ambas, ambos progenitorios tienen el mismo permiso. en sociedades más avanzadas, cuanto más avanzado están determinadas sociedades, los permisos son iguales y de hecho, cuando se dice es que eso va a bajar la maternidad, es mentira. O sea, en sociedades donde los permisos son iguales entre hombres y mujeres, hay mayor nivel de natalidad. O sea, eso va a fomentar la natalidad, va a fomentar una gestión corresponsable de los cuidados y va a fomentar otras dinámicas laborales entre el empresariado y los trabajadores y trabajadoras con la relación con los permisos. O sea, sí, las políticas de conciliación son una estafa, se nos ha reproducido a cuidadoras y a reducirnos jornadas y en el fondo a una maternidad no decidida cuando decías maternidad y aborto están vinculados y están vinculados porque en el fondo estamos hablando de un derecho a la maternidad libre y decidida, ser madre libremente, serlo, si quiero o no quiero. Y si lo quiero ser, otra de las medidas del programa es si lo quiero ser, que haya tratamientos médicos adecuados, evitar el número de cesáreas brutales que se están haciendo, tratamientos de fecundación para todos los tipos de familias y parejas, incluidas, parejas lesbianas y demás. Y si no quiero ser madre, garantizar un derecho a la interrupción voluntaria de la embarazada. No ha salido el tema de las menores, pero el tema de las menores es irrisorio, o sea, las menores que no piden consentimiento a sus progenitores es una cifra escasísima con respecto a la generalidad. Entonces, cuando el gobierno del Partido Popular dice, yo defiendo la maternidad, yo defiendo las familias, yo defiendo... La familia tradicional defiende. Claro, defiendo un modelo de familia, defiendo un modelo de familia muy concreto, muy determinado. No defiendo a las familias, la defensa de las familias es otra cosa, es defender las familias monoparentales, es llevar a cabo políticas concretas. De un millón setecientas cincuenta mil familias monoparentales que hay en España, un millón y medio son de mujeres. Eso tiene directamente el nombre de mujer y esas familias monoparentales tienen un mayor riesgo de pobreza que el resto de familias. Entonces, es defender una maternidad libre y decidida a todos los niveles. Paula, ¿las mujeres tienen miedo a quedarse embarazadas por perder su puesto de trabajo? Bueno, tienen miedo a quedarse embarazadas porque pierden su puesto de trabajo. De hecho, las estadísticas nos están dando que entre los treinta y cinco y los cuarenta y tantos años es cuando ahora las mujeres se quedan embarazadas. Es decir, casi en la última etapa esa que decimos porque saben que va a repercutir en el puesto de trabajo. ¿Se dan más embarazos de riesgo en esas situaciones? Y lo que sí ocurre y lo que sí ocurre y está ocurriendo en la empresa y tenemos compañeras en el sindicato que lo están padeciendo es la discriminación laboral por el hecho de tener hijos e hijas. Es decir, con medidas de conciliación aprobadas que están ahí que se tienen que tener en cuenta con planes de igualdad aprobados ¿cómo es posible que una mujer que quiera promocionar en la empresa que cumpla todos los requisitos de currículum para poder de méritos para poder promocionar y que una de las preguntas en la entrevista que le hagan a esa persona sea que si se va a acoger al derecho de pedirse tiempo para cuidar a su hijo porque ya se lo cogió en otra ocasión entonces evidentemente le están impidiendo la promoción y la están castigando por el hecho de tener bueno es que me parece bueno de hecho estos temas evidentemente están denunciados ¿no? están en el Ministerio de Trabajo y bueno pero que es bastante fuerte lo mismo que bueno pues la incompatibilidad hay medidas que están aprobadas en convenio ¿no? y que son la flexibilización del horario por el hecho de tener hijos e hijas y te puedes acoger a ellas pues a lo mejor en una temporada en invierno si te puedes acoger porque te puede permitir hasta las 10 de la mañana el trabajo y entonces tú puedes llevar a tus niños o a tu niña al cole pero resulta que si que luego en la jornada de verano tú ya como madre no te puedes acoger a esa flexibilización porque la jornada empieza a las 8 y media y a las 9 cuando tú tienes que llevar a tu niño o niña ¿no? entonces es que vamos en fin eso está pasando y apuntar algo más sobre el tema del aborto que ya ha salido por si no se dice más que efectivamente nosotras estamos a favor del aborto y de la vida como Laura bien ha dicho ¿no? es una cuestión de decisión libre ¿no? yo decido que soy la persona que tiene que decidir sobre sobre si lo tengo o no lo tengo ¿no? y lo que está ocurriendo también en las empresas que de eso ya no se habla y hablaron en su momento mujeres libertarias es de los abortos blancos los abortos blancos son aquellos que por las condiciones de la no flexibilidad por ejemplo de la jornada laboral o del puesto más que de la jornada del puesto de trabajo pues resulta que están ocupando un puesto que puede que puede ocasionar un aborto no decidido ¿no? no voluntario y eso está ocurriendo en las empresas ¿eh? entonces antes se hizo una campaña bastante fuerte sobre los abortos blancos que vamos a empezar a investigar porque hay muchas madres que vamos muchas mujeres que se quedan embarazadas y que sufren un aborto involuntario y a consecuencia de las condiciones laborales en las que se encuentran una cosa breve para que nos demos cuenta de la verdadera dimensión del patriarcado en los países donde hay una legislación más avanzada en materia de igualdad entre hombres y mujeres como pueden ser los países nórdicos sin embargo los índices de violencia en contra de la mujer no se reducen sino que son de los más altos de Europa con esto no quiero decir que rechacemos las leyes ojo lo que quiero decir es que las leyes son un aspecto y que con un aspecto más y que a través de las leyes será muy difícil acabar con el patriarcado es decir que es una cuestión que está que embebe completamente al ser humano y que para acabar con ello tenemos que ver la auténtica dimensión de lo que tenemos ahí yo hoy que venía en el AVE también es un poco chascarrillo me he dado un whatsapp diciendo a mi pareja y le digo el 80% de los que están aquí en el AVE son hombres con traje y corbata el 20% de las mujeres la mayoría bueno he dicho una cosa que no voy a decir aquí y digo yo a ver ¿qué significa eso? significa muchas cosas la sociedad en la que vivimos claro significa muchas cosas que me tiras el agua para terminar a mí llenó demasiado el vaso para terminar con el tema del aborto y la maternidad ¿creéis que el aborto debe ser traumático para todas las mujeres o es otro estigma que van metiendo para influir en la decisión de la mujer sobre si aborta o no aborta? es decir a lo mejor es igual de traumático un embarazo bueno aquí respondo nunca hemos hablado de esto en Ecologistas pero pero yo creo que igual de traumático para todas pues seguro que no habrá quien no lo viva con ningún trauma lo que pasa que sí que es una experiencia importante y sería mejor poder evitarla porque unas políticas de evitar el embarazo no deseado no me refiero a políticas públicas sino una educación sexual adecuada y una capacidad de decidir dentro de la pareja yo que ahora trabajo en Vallecas me encontré antes trabajaba en otro sitio y nunca había tenido ningún embarazo de ninguna alumna y llegué a Vallecas y el primer año tuve siete siete embarazos de menores obviamente no deseados y dije bueno seguro que es que en este centro no se hace bien la educación sexual y no no se hacía bien pero la información fisiológica sí que estaba y entonces hablando con alguna de las muchachas después tenía mucho más que ver no con la falta de preservativos no con la falta de información sino con la falta de una autoestima que les permitiera decir yo no tengo no mantengo relaciones sin preservativo y las que decidieron abortar pues algunas lo han superado bien pero para todas ha sido un momento muy duro entonces habrán mujeres que lo hayan integrado perfectamente y que para ellas no sea ningún trauma por supuesto que las hay seguro pero para muchas sigue siendo muy traumático y sería necesario tener ahí una prevención que empodere de verdad a las mujeres y que nos permita enfrentarnos a la pareja de otra manera enfrentarnos no como confrontación sino tener decisiones más conscientes ¿no? Laura querías añadir sí y yo lo que creo que es traumático es querer ser madre y no poder querer ser madre y no poder porque vas a ser despedida creo que lo traumático es no querer ser madre y no poder interrumpir el embarazo o sea creo que el otro debate es maniqué o sea creo que el debate es que lo traumático es no poder ejercer derechos y no poder ser libre bueno pues aprovechamos este inciso para en el tema que tenemos un poco de a nivel histórico recordar que en el estado español se impusieron medidas feministas en su día incluso antes que en países como Italia que llegó el régimen franquista y se paralizó pero vemos que aunque aquí tuviésemos un régimen franquista y en el resto de países europeos hubiese unos regímenes democráticos la discriminación hacia la mujer y esa violencia seguía existiendo entonces no sabemos qué retraso real llevamos en esta sociedad vamos a dar paso a una llamada telefónica de una compañera que se llama Amparo que es feminista y doctora en filosofía por la Universidad de Valencia Amparo te tenemos aquí en línea si aquí estoy buenas noches hola buenas noches muchas gracias por estar aquí con nosotras sabemos que has escrito mucho sobre la mercantilización del cuerpo de la mujer llegas a hablar del útero como negocio y unas cuantas preguntas sencillitas y es si se concibe el cuerpo femenino peor que el masculino a ver perdón un momento buenas noches a todos he estado siguiendo el debate me parece muy interesante y bueno yo no he escrito mucho sobre esto he escrito algo pero no mucho porque yo lo veo es la filosofía y dentro de la filosofía pues también en la parte del feminismo y bueno esto justamente del útero no es mío ¿vale? vale esto es no la idea del útero como negocio es un artículo que firmó Rocío Ovalle en La Marea en el número 9 que a mí me conmigo y por eso yo escribí un artículo que se llamaba La vergüenza de ser mujer porque ahí denunciaba esta mujer esta señora el negocio que resulta para la sanidad privada en la India el hecho de que convencer a las chicas sobre todo de las clases más humildes de que se quitan el útero pero muy jóvenes porque así ya no iban a tener cáncer y en el ecológico entonces tenían menopausias con 28 años ¿vale? bien porque además tampoco sabían lo que estaban haciendo o sea quitar el útero vale 2.000 no sé qué 10, 10, 10, 10, 10 10, 10, 10 era un negocio entonces yo ahí lo cogí me enfadé bastante y empecé a escribir y bueno con más datos que evidentemente que tenía de otras feministas y tal y efectivamente yo creo que sí que se utiliza el útero en este caso como negocio para quitarlo con un engaño a las clases menos preparadas y lo que sí que lo enlacé con la medicalización innecesaria del cuerpo de la mujer que nos pasa aquí ya en Occidente quiero decir en Occidente en España y fuera de España por ejemplo pues el hecho de medicalizar el climaterio la menopausia que según cuenta Germán Greer que es una feminista interesantísima pues hace unos años en los 70 supongo un poco más o en los 80 incluso fueron las mujeres mismas las que se dedicaron a predicar que te medicalices que te tomes hormonas que así se era siempre joven y tal cuando ya se descubrió que esto llevaba a cánceres de mama y a problemas de corazón pues la industria farmacéutica que es la que le estaba aprovechando del tema tuvo que decir bueno vamos a quitarlo porque no entonces lo que yo vincularía es machismo capitalismo y efectivamente una idea de la corporalidad femenina de digamos de toda la vida por decirlo de alguna manera y muy extendida como cosa entonces las cosas los objetos pues para utilizarlos y una de las maneras de utilizarlos es mercantilizarlos claro se medicaliza el embarazo innecesariamente el parto ya ha dicho una compañera cesárea es innecesaria bueno todas estas historias lo cierto me parece a mi es que se puede decir se puede discutir también pero una compañera hablaba de el hombre como el otro ahí me parece y en esto yo es que sigo un poco a Sard y Simón de Beboar me han parecido bien algunas cosas que dicen es que el otro en realidad somos nosotras es decir el sujeto es el hombre y lo que no es el sujeto es el objeto y a nosotros el hombre en general o sea en general no estoy diciendo todos los hombres en general es como si los hombres nos pusieran a la mujer como el otro también se pone como el otro al proletario o al negro etcétera margitano etcétera y en ese caso claro no respondemos y mientras no respondemos pues así estamos porque no es que la mujer sea inferior pero sí que nos sitúa la historia en una situación de inferioridad entonces y eso se vincula con la consideración peorativa del cuerpo femenino y la fisiología femenina es que no solamente otra compañera me ha parecido súper interesante creo que es Berta sería ahí con el ordenador ha hablado de la educación en el patriarcado y que no solamente se educa en la escuela no es que tú pones la televisión o ves los anuncios por las calles y el cuerpo de la mujer es algo o es muy bonito o falso o es muy negativo es decir en la televisión se ha llegado a ver que las enfermedades sobre todo digamos de cintura para abajo solo las tienen las mujeres los gases el estreñimiento ¿qué pasa a los hombres? ¿qué pasa a los angélicos? ¿o qué? las pérdidas de orina por favor los hombres no tienen próstata y problemas ¿no? o sea que crees que todavía hay tabús respecto a la fisiología femenina ¿cuántos anuncios de pañalitos para señores se han visto? en cambio las mujeres hay la orina el olor en no sé cuántos y los tíos que con perdón en Mercadona bueno por aquí por todas partes yo tuve la paciencia de buscar los pañales para señores y bueno es muy curioso la diferencia gráfica en las mujeres hay unas gotitas cada vez más gotitas cada vez peor y en los hombres hay unos cuadraditos asépticos que tú no sabes a qué es lo que quiere decir que parece lo de los marcianitos es decir eso impregna sin darnos cuenta eso impregna sin darnos cuenta el cuerpo de la mujer los desoberantes a lo mejor ahora ya no está me parece pero hace poco el hombre se ponía un desoberante para ser sexy no para ocultar ningún olor las mujeres el olor ¿qué pasa? ¿qué olor? los hombres no huelen o sea que esos son los tabúes que hay eso está ahí siempre y tú a lo mejor recordarás o las que están ahí algunas de ellas o sus madres cuando la menstruación aquí en España también no solamente en la India porque en la India las mujeres estas pobrecitas se quitaban el útero aparte de para no traer después cánceres pues porque como cuando tenían la menstruación eran tan digamos tan segregadas no podían participar en nada estaban manchadas estaban sucias entonces por eso se quitaban bueno aquí en España yo recuerdo de haber contado mi madre o mis abuelas que la mayonesa se cortaba que las flores se marchitaban eso no le suena a nadie en los ingleses le llaman a la menstruación la maldición vamos a ver o sea entonces la mujer es una cosa parece que estoy exagerando pero es que eso impregna 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 las mentalidades el anuncio de la chica con el pantalón blanco ajustado que no se mancha aunque tenga la regla eso lo estamos viendo ¿qué pasa? que una mancha de la regla ¿qué sería? ay qué horror qué sucio qué asco eso es lo que está transmitiendo y parece una tontería no, no es una tontería y me ha hecho mucha gracia la compañera que ha dicho que haya vomitado y le decía que es una chica efectivamente hasta en el vientre de nuestras madres damos más la lata y somos peores eso es una imagen que lo impregna todo dime Amparo ¿qué opinión tiene sobre la iglesia católica y las trabas que están poniendo a las luchas feministas? es decir el patriarcado que está aquí como dice muy bien la compañera de Podemos está creo que lo hizo alguien lo ha dicho que está en la base de todo esto tiene un gran aliado en las iglesias en los monoteísmos y evidentemente también la iglesia católica naturalmente todo eso va en contra de la libertad no solamente de las mujeres también del hombre porque aquí de lo que se trata en el caso de las religiones y del monoteísmo en concreto es de que no haya sujetos tampoco vale al hombre le engañan de que tú eres más que tu mujer pero de todas maneras tú obedeces pero claro en el caso de aquí del catolicismo pues es natural que no quieran que haya aborto es natural que nos criminalicen todo es natural que el hombre un obispo de Granada que diga que los varones creo que lo sabéis tenían derecho a abusar sin límites absolutamente porque en el cuerpo de las mujeres que abortan porque esas han perdido todo no es que hayan perdido todo vamos a ver lo que quiere decir este señor Javier Martínez es que como la mujer no es dueña de su cuerpo como no es dueña de su cuerpo no puede actuar como si fuera dueña de su cuerpo entonces no puede abortar tampoco puede hacer la vida sexual que quiera porque no es dueña la mujer en absoluto su cuerpo le pertenece y entonces es una manera también de tenerla sometida además de no pertenecerle a la mujer la mujer está hecha y fijaos si os acordáis a lo mejor ya no lo dicen porque ya no se da religión que sí que se da pero en fin en los colegios la mujer está sacada de una costilla de Adán o sea Dios creó a Adán directamente y lo hizo a su imagen de semejanza y luego dijo ay mira para que no esté solo le arranco una costilla y a partir de ahí formo a Eva y eso a lo mejor no se lo cree nadie pero te lo dicen de hecho también hay un personaje bíblico me parece una tal Lilith que se supone en unos sitios está y en otros no que es la mala es la que se revela y muy mal la idea de la que está por ahí ancestral de la bruja la bruja es la rebelde la bruja es la que sabe también la bruja es la que tiene que evidentemente sabe lo que puede la buena mujer las hierbas el no sé qué el acceso de la mujer al conocimiento ni la iglesia ni el Estado ni el patriarcado lo quieren a las mujeres no se les quiere enseñar no se les quería y en algunas culturas no ya de occidente no se les quiere enseñar ni a leer mira me permito contar una cosa muy breve porfa que se nos acaba el tiempo en donde hay ablación en Mali en Senegal hay una película muy bestia pero que está vamos a ver documental que se llama Mualade y en un momento las mujeres solamente no saben leer tienen transistores ellas además trabajan o sea hacen cosas con telas y tal y en el transistor oye una de ellas que la ablación no está en el Corán los hombres queman los transistores como nos quemarían los libros o como nos impedirían estudiar o como impiden estudiar en otros monoteísmos como Amala la que luego lo dirá en el premio Nobel yo creo que con eso bueno yo he dicho muchas cosas muy rápido no sé si ha servido para algo y si luego queréis debatir sobre todo esto a mí me parece interesante que el patriarcado no se ha terminado el patriarcado lo impregna todo y mientras no lo desimpregnemos lo tenemos mal y la iglesia es una muleta más del patriarcado pero no es la única el capitalismo es otra la mujer cobra menos la mujer tiene menos derechos eso es lo que ha dicho tu compañera a la mujer se le exige más y se le paga menos se la puede tirar con más facilidad se la oprime más que al hombre todavía que no es que al hombre no se le oprima ¿vale? pues no sé muchísimas gracias Amparo por tu intervención te invitamos a que reflexiones con nosotros en próximos programas que trataremos este tema y aquí voy a pasar la palabra a las compañeras al respecto de lo que tú has hablado sobre todo quería saber no les puedo contestar de acuerdo pues muchas gracias pues un abrazo para todos un abrazo para ti Amparo Laura ¿qué papel y qué importancia tienen las luchas feministas en cuanto a la creación de autonomías como por ejemplo en Chiapas en Cobain con las mujeres kurdas o en el Sáhara? Al hilo también de esa frase que hemos manifestado muchas veces de que la revolución será feminista o no será ¿el papel de estas luchas? A ver el término autonomía que yo creo que es bastante parecido a empoderarse es un término que habla de lo mismo el hecho de darse a sí mismo sus propias normas de organizarse por sí mismo tanto individual como colectivamente y un poco en la práctica pues la reivindicación de una colectividad que rechaza la imposición de una dominación percibida desde fuera que viene de fuera o se llama una dominación heterónoma creo que se da en estos ejemplos que tú has puesto y que bueno yo conozco también relativamente pero en los cuales las mujeres digamos actúan no solamente respecto a cuestiones propiamente del tema patriarcal que estamos hablando sino que se integran en igualdad con en las digamos en las luchas que se realizan por otras cuestiones tema de la naturaleza por ejemplo respeto a la naturaleza tema de organización política desde la base rechazando cualquier tipo de jerarquización y sobre todo yo creo que muy importante la permanencia de los cargos por ejemplo en el caso del zapatismo yo creo que es una de las cosas más interesantes que al menos yo valoro como más interesantes que hombres y mujeres no pueden estar de manera permanente en los cargos políticos a veces se dice que este hecho el hecho de que cada pocos meses sean sustituidos por otras personas relentiza el proceso no es que claro tenemos que aprender a despensar es decir a nosotros nos quieren hacer pensar en una determinada dirección esa determinada dirección dice que los cargos políticos tienen que estar en manos de especialistas cuanto más tiempo estén en el cargo político más eficaces serán más mejor lo harán etcétera yo creo que tenemos que hacer un proceso muy complejo tanto en el tema del patriarcado como en todo lo demás para cambiar y pensar que hay otros mundos posibles de despensar totalmente lo que quieren que pensemos y por ejemplo en este caso concreto los y las zapatistas afirman que sí quizá es más lenta la toma de decisiones pero que el hecho de sustituir a otros compañeros y compañeras que llevan unos meses debatiendo y demás y reiniciar ese debate de nuevo en base a lo que ellos han hecho y lo que pueden aportar ellos y ellas que llegan nuevos genera una riqueza y genera una profundidad y sobre todo genera que las decisiones sean tomadas entre todas las personas y no por parte de una minoría muy bien antes de dar paso a nuestro brico consejo queréis añadir algo en cuanto a estas luchas feministas en los distintos territorios del mundo bueno vamos a resaltar lo que es la lucha en las regiones de Cobane que efectivamente nos da un ejemplo de a las mujeres de lucha colectiva y como bien ha dicho también la compañera Laura pues también las luchas zapatistas en las que además está mucho más acrecentado lo que es la represión y la tortura sexual de hecho vamos tenemos pendiente una campaña en la que vamos a participar con ella con mujeres que sufrieron la tortura y no desde el victimismo como hablábamos antes sino desde la exposición desde el fortalecimiento de que eso ha pasado y lo vamos a denunciar y lo vamos a publicar y entonces tienen una campaña van a iniciar una campaña en torno a la tortura sexual sufrida en ella misma vale pues ahora sí vamos a dar paso a nuestro brico consejo que nos trae nuestro compañero Emilio así que dentro vídeo hola a todas en nuestro brico consejo de hoy os queremos alertar sobre los comportamientos machistas y recordaros que tanto duele el machismo por acción como por omisión es probable que muchas de nosotras no creamos tener comportamientos machistas pero el hecho es que tenemos que tolerarlos y convivir constantemente con ellos en nuestro trabajo en nuestra familia y en nuestros círculos sociales cuántas veces no se han quejado en vuestra presencia por la reducción de jornada de una compañera por ser madre nunca habéis oído hablar de los millones de denuncias falsas por maltrato y sobre las mujeres que aguantan demasiado tiempo antes de denunciar sin embargo no parece que se hable mucho de las denuncias reales ni de los hombres que no pedís la baja por maternidad porque ya lo hacen las madres de vuestros hijos o del tiempo que un hombre maltrató antes de que lo denunciaran las mujeres por culpa de este tipo de planteamientos tienen que reivindicar sus derechos a sabiendas de que pueden ser mal vistas por ello se lo estamos poniendo fácil a una mujer para que denuncie por maltrato cuando puede que el resto le echemos en cara que ha tardado demasiado nos hemos planteado que las mujeres con reducción de jornada cobran menos por el solo hecho de cuidar de sus hijos es evidente que el machismo es real todavía y que las cosas no van por buen camino el estado no hace sino parchear sus problemas y todavía hoy se cree que lo mejor que puede ocurrirle a una mujer es ser madre aun así en estos días las mujeres se atreven a expresarse son sojuzgadas y no solo por los más reaccionarios sino también por compañeros supuestamente progresistas son tildadas de exageradas aburridas o mentirosas por eso os recordamos que las mujeres cobran menos cuidan de los niños y de los ancianos son explotadas sexualmente violadas en la calle y en su casa para que su aborto sea gratuito tienen que pasar por estúpidas evaluaciones de trabajadoras sociales las mujeres tienen el mismo miedo de volver a su casa de noche como hace 30 años y esto solo aquí en este estado en España por eso os queremos preguntar ¿somos machistas? Muchas gracias Emilio por este briconsejo vemos que la violación sigue siendo un tema tabú de sumisión de la mujer aparte del machismo y la violencia que se genera en la vida en pareja sabemos que las violaciones se dan siempre en los círculos más próximos ya sea por familiares o conocidos pero tal y como nos afirmaba Emilio a día de hoy las mujeres siguen teniendo miedo más de llegar a una hora determinada a casa que de dejar a los sobrinos o a tus hijos con el cuidado de un tío o un abuelo hemos convertido el tema de las violaciones en tabú Paula bueno no vamos o quizás sí la verdad que me pilla así un poco las violaciones las hemos convertido en tabú lo digo porque el índice de violaciones no sale a la luz no es tan llamativo y sabemos que hay culturas de las violaciones que ahora están en boca de todos como puedan ser en la India o en escuelas universitarias de Estados Unidos en las que se practica asiduamente como algo reconocido mira el convenio de Estambul firmado por España ratificado por España un convenio internacional ratificado por España que no ha sido traspuesto a la normativa interna incumpliendo el derecho internacional obliga a ampliar el concepto de violencia de género en los términos de la ley orgánica 1.2004 a la violencia sexual también la ley de violencia de género en el PSOE no contempla la violencia sexual fuera del ámbito de la pareja o expareja entonces decías es un tabú no, está invisibilizado se ha centrado se ha centrado claro, todo se ha centrado en el ámbito de la relación de pareja o expareja y se ha olvidado todo el resto de violencias que existen sobre las mujeres entre otras las violencias sexuales pero no solo violación sino acoso sexual en el trabajo agresiones o abusos sexuales etcétera entonces todo eso se ha minimizado se ha invisibilizado y se han centrado todas las políticas en la violencia de género en un sentido muy muy estricto que es la pareja o la expareja y olvidando todo el resto de condiciones y en cualquier caso aunque se habla de la violencia de género en los términos de la ley del PSOE que entiendo que es otra cosa que es violencia machista en pareja o expareja cuando una mujer se sienta en mi despacho y me cuenta su historia violenta en el ámbito de la ley nunca se habla de la violencia sexual o sea todo se ha centrado en ojos morados en amenazas en muertes en asesinatos cuestiones muy relevantes todas ellas pero se ha invisibilizado en todo momento la violencia sexual incluso dentro de la pareja y ya fuera de la pareja ni te cuento de eso ya ni se habla yo iba a mi casa con las llaves en la mano cada vez que volvía por la noche y iba con el móvil con el 391 apuntado o hablando con alguien por teléfono cada vez que volvía a mi casa y lamentablemente creo que mi hija que por cierto creo que mi hija acabará volviendo con el móvil o con lo que sea cuando tenga pues tiene tres años ahora en el futuro espero que no espero que hagamos una sociedad mejor espero que trabajemos y que ella deje de tener miedo por ir por la calle sola pero yo lo he vivido y demás había una parte del vídeo casi toda estaba de acuerdo pero como había una parte decía se ha centrado en decirle a las mujeres que lo mejor en la vida es ser madre oye pues lo mejor en mi vida ha sido ser madre y estoy orgullosa de serlo o sea que no quiero renunciar a la maternidad o sea lo que no quiero es no tener por qué hacer otras cosas pero la maternidad es ser o no ser madre es una decisión individual y luego otra cosa que se hacía en el vídeo las denuncias las denuncias las denuncias es que yo creo que no todo parte por la denuncia de las mujeres de las víctimas de las mujeres violentadas es que volver a situar a la mujer como responsable de sufrir una situación porque no denuncia es brutal es darle una respuesta institucional absolutamente ineficaz o sea no las mujeres pueden salir de las relaciones violentas de muchas maneras que no siempre pasando por el código penal y ¿por qué crees? dime Laura no te interrumpo no es que me parecía importante lo de la cultura de la violación es decir el hecho de trivializar una violación no considerarlo importante incluso acabar convirtiendo a la víctima en culpable es que ella me ha provocado es que ella es una tal porque va con falda bueno esto ya lo sabemos que ha habido sentencias judiciales en las que se ha afirmado que la provocadora había sido ella por llevar falda muy corta etcétera y eso creo que es muy grave que está muy vinculado al tema que la persona que ha llamado por teléfono un poco ha dicho la cosificación de la mujer la mujer históricamente ha sido un cuerpo le comentaba antes a Paula que en la Grecia clásica la mujer se la llamaba útero andante es decir el valor que tenía la mujer en lo que consideramos la cuna de la civilización de nuestra civilización tan avanzada tan democrática tan resaltada por tantas cosas era que la mujer era exclusivamente eso un útero andante y que el valor que tenía era el tener ese útero entonces el tema de la violación yo creo que es un tema muy importante que debemos poner siempre bueno por poner un ejemplo y lo siento por los San Fermines pero que se considere que en las fiestas de San Fermín y cuando se va a la zona de fiesta y demás que hay hay peligro para las jóvenes de ser violadas me parece horroroso o sea me parece o que una una mujer que a lo mejor ha bebido y que se sube en los hombros de una pareja esta foto circuló por internet muchísimo y se quita la camiseta y que haya 40.000 manos tocando a esa mujer es que al contrario no me lo imagino lo siento que un hombre desnudo de cintura para arriba haya 40.000 manos de mujeres toqueteando a esa persona entonces se generan unas circunstancias unos ambientes en los cuales ya se considera que puede darse una violación y a mí eso me parece vamos me parece atroz sí pero es que parece que en este sentido vamos a más sí sí a más es decir pasa de ser un tema tabú a ser un tema recurrente para las borracheras para las fiestas y para decir más que si cabe que para ellos la mujer es un objeto y punto pelota dime Paula que te cortas tú lo has dicho los hombres son adictos a la violencia adictos te has dicho como una borrachera son adictos a la violencia y por supuesto para curar esa adicción hacen falta cuestiones más globales que de lo que venimos hablando cuestiones más globales como para que se puedan superar como puede ser la educación como puede ser medidas sanitarias como pueden ser mediáticas familiares laborales etc incluso diría aprender a defenderse físicamente yo era un poco bruta venía bueno yo venía de un barrio obrero en Zaragoza que la transición era bastante problemático y yo tenía miedo entonces bueno pues me metí a aprender a hacer karate nunca me tuve que enfrentar no sé que me hubiera ocurrido no sé si me hubiera servido de algo pero yo iba más tranquila mira sabiendo que podía en un momento determinado defenderme físicamente iba más tranquila la autodefensa ¿por qué no? autodefensa sí, sí bueno pues en caso de duda tú la viuda ¿no? pues yo la viuda bueno pues se nos va acabando el tiempo así que antes de irnos vamos a recordar las citas políticas y sociales en nuestra agenda rojinegra que empiezan con el día 14 en el que habrá una reunión estatal de organizaciones y personas en la calle Alenza número 13 la quinta planta para tratar el tema de la amnistía social que parece ser que va cogiendo fuerza y recordar desde aquí que el día 25 de noviembre es el día internacional contra la violencia machista antes de dar paso al videomatón también quería hacer referencia y una firme condena a todas las detenciones que ha habido de anarquistas en estos últimos días lo dan más de 60 en los últimos 5 años y que no conseguirán callarnos vamos a dar paso a nuestra nueva sección que es el videomatón en la que nosotros no somos las protagonistas sino que es la gente la que nos va enviando sus denuncias Yo no soporto que no se llegue a un acuerdo en materia educativa en este país que la ley de educación se cambie legislatura tras legislatura sin tener una visión a largo plazo de lo importante que es tener un sistema educativo público consolidado y basado fundamentalmente en la igualdad de oportunidades para todos Me indigna que asuntos como el medio ambiente y los recursos naturales y los recursos en general que nos interesan a todos como el agua la energía etcétera no estén por encima de intereses políticos y no se haga frente común para cosas que nos afectan a todos por igual dependientemente de los intereses de cada uno y para muestra de la realidad de este problema voy a dar nuevos datos en 2011 la población mundial llegó a los 7.000 millones en 3 años hasta 2015 ha crecido en 300 millones más y se estima que para 2050 sea de casi 10.000 millones de personas a día de hoy ya se han talado la mitad de los árboles del planeta y se estima que para hacer frente a ese crecimiento de población se van a tener que dedicar un 20% más de recursos naturales para abastecer a esta población yo creo que esto es un problema a día de hoy se vea como se vea y tiene que estar por encima de intereses políticos odio el abuso de poder contra los más débiles no soporto a la gente hipócrita no soporto a la gente que nos dice las cosas a la cara prefiero llamar gilipollas a un amigo que un gilipollas me llame amigo no soporto como han ido apareciendo una especie de monopolios en este país como es la energía como es las telecomunicaciones nos están exprimiendo de mala manera estoy a estar andalidos injusticia manifestación menos deberes y más diversión bueno pues muchas gracias a todas por estas imágenes que nos habéis enviado al videomatón si queréis seguir enviándolas para los próximos programas la dirección de correa es videomatón rntv arroba gmail punto com y ahora sin que las invitadas lo supiesen les vamos a hacer un videomatón breve y sencillo en el orden de presentación que hemos establecido desde el principio empezamos contigo Paula mirando a cámara por favor bueno pues vamos a decir que es necesario muy necesario tomarse en serio el lenguaje inclusivo ya que el lenguaje crea pensamiento y al crear pensamiento visibiliza a las mujeres por lo tanto lo que diga la RAE de que las palabras son las que están contempladas la RAE no es ni más ni menos que otra institución del sistema y patriarcal y que sirve por supuesto entre otras cosas para defender los valores que son dominantes videomatón 1 vamos con el videomatón 2 de la otra Paula te hemos pillado ahí a contrapié me indigna me indigna que las leyes me traten como sujeto menor de edad me indigna que me traten como víctima me indigna sentirme violentada por la propia legislación y me indigna que todo esté condicionado a que yo sea a que yo soy responsable de la situación de violencia si es que la sufro vamos a por el videomatón 3 Laura te toca mirando aquella cámara por favor bueno yo lo que quiero es llamar a la desobediencia a la rebeldía por parte de todos los débiles y especialmente por parte de las mujeres ese empoderamiento que necesitamos para tener fuerza energía y para pensar que otros mundos son posibles muchas gracias vamos con el último videomatón Berta pues a mi me indigna que sigamos viviendo como si no hubiera límites en el planeta como si no si la vida no fuera lo más importante y olvidando que esta vida no o sea que es suicida seguir pensando que podemos vivir dentro del capitalismo como si tal cosa pues muchísimas gracias a las 4 por haber asistido a nuestro octavo programa a todos recordar que en 15 días volveremos a estar aquí con RN Lucha RNTV volverá el mes que viene presentándola a nuestra compañera Adriana y que sepáis que salud y nos vemos en las calles gracias a vosotras gracias ¡Gracias! Gracias por ver el video.